El mundo de niebla y el otro mundo como se les conoce en la saga de Silent Hill, son planos de la realidad que muchas veces son influenciados por los protagonistas o otros personajes de la saga, en este vídeo veremos la evolución y las curiosidades de estos dos planos de la realidad, era el año de 1999, el año que vería a la luz la primera entrega de la saga, Silent Hill 1 fue un juego muy revolucionario en la época de las consolas de sobremesa de 32 bits, la playstation no era tan potente en cuanto a distancia de dibujado como para ir recreando una ciudad a medida que el jugador fuese caminando, de ahí que Team Silent optó por poner la niebla para ocultar las limitaciones técnicas como lo era el popping que presentaba Silent Hill, dicho de forma rápida el popping es un cambio brusco en el nivel de detalle de un modelo 3D, lo cual ayudó mucho a la atmósfera sobrenatural del pueblo, otra idea popular es que Alesa Aguilespi creó la niebla para dar al mundo una visión limitada a los visitantes, ya que no se veía gran parte del mundo a su alrededor, la niebla también puede ser un recuerdo del humo del incendio en el que Alesa fue quemada al principio de Silent Hill Origins, como Travis Grady dice, no es niebla, es humo, esta teoría se cruza con el hecho de que el sonido de las sirenas oídos antes del cambio al otro mundo es una copia de las sirenas de las ambulancias y los bomberos que se escuchan después de la quema de la casa Aguilespi También podría explicar el hecho de las cenizas que caen del cielo en la película y en Hong Kong También se especula que es la niebla de la memoria, esta parece la más probable, por ejemplo a James Sunderland puede aparecerle porque él ha olvidado una cosa muy importante desde la última vez que visitó Silent Hill, algún tiempo antes de los acontecimientos del segundo juego. En las películas se da a entender que el mundo de niebla fue creado por Alesa Aguilespi y Dark Alesa en el mismo momento que el otro mundo para atrapar a los miembros del culto. El simbolismo del otro mundo de Alesa después de haber sido quemada, así como el simbolismo de que el cambio entre las dos realidades que representan lo que se hizo con el cuerpo de Alesa, sugiere que el mundo de niebla es una representación de quién fue Alesa antes de que fuera quemada viva. Esto explicaría la ausencia casi total de los monstruos en la versión de la película del mundo de niebla, así como el sentimiento de abandono y aislamiento. El cómo los personajes pasan del mundo real al mundo de niebla no suele explicarse, pero es el resultado de una transición gradual, y la mayoría de los personajes no se dan cuenta del fenómeno hasta el primer encuentro con un monstruo. Las áreas en el mundo de niebla se encuentran en un constante estado de deterioro y prácticamente deshabitadas, salvo por los monstruos y unos pocos individuos elegidos. Un ejemplo característico del deplorable estado de este mundo se encuentran las carreteras, que siempre acaban en profundos abismos. Mientras que el mundo de niebla resulta ser bastante menos amenazador que el otro mundo, sigue siendo un lugar hostil. Por otra parte, el mundo de niebla a menudo se configura como un laberinto, con muchas puertas normales bloqueadas o con sus cerraduras rotas. El mundo de niebla también se puede extender a los pueblos cercanos, como Shepherds Glen en Homecoming, por lo general para castigar a alguien involucrado en la historia de Silent Hill. El otro mundo es una de las dimensiones alternas de Silent Hill y esta varía según el estado mental de quien la proyecte. Originalmente el otro mundo era un fenómeno único de Silent Hill, pero puede extenderse gracias a la psique humana a otros lugares y pueblos, como en el pueblo de Portland en Silent Hill 3, Asheville en Silent Hill 4 de Rome y a Shepherds Glen en Silent Hill Homecoming. Los protagonistas que visitan esta dimensión por lo general lo hacen repentinamente tras estar atrapados en el mundo de niebla. Algunos de los miembros de la orden consideran al otro mundo como una tierra santa que sirve como morada de Dios y sus ángeles, dentro de los cuales Valtiel es el encargado de mantener el flujo de esta realidad. Por eso, la conexión entre ciertos miembros del culto con el otro mundo es muy fuerte. Por ejemplo, Claudia Wolf podía controlar a voluntad los cambios al otro mundo y llevarlos consigo a donde ella fuera. El otro mundo es una versión más oscura y perturbadora de las áreas reales del pueblo, y muchas veces tiene más o menos las mismas dimensiones y límites físicos. Sin embargo, las puertas cerradas del mundo real pueden abrirse en el otro mundo y viceversa, y pueden presentarse acertijos nuevos en lugares que antes estaban vacíos. Su aspecto es por lo general oxidado y lleno de ruinas. Muchas partes del otro mundo están llenas de metal oxidado y con manchas de sangre, y es muy común ver elementos oxidados como rejas, cadenas, alambres de espinas y ventiladores. En particular, los ventiladores representan el ciclo de renacimiento, un tema muy constante a través de la serie. En Silent Hill Origins, el mundo de niebla es el tradicional, aunque aquí no cae nieve como en Silent Hill 1. El otro mundo puede ser visitado a voluntad por Travis Grady. Su madre, Helen Grady, creía que detrás de los espejos había un mundo lleno de demonios, pudiendo Travis entrar y salir del otro mundo interactuando con ellos y controlar sus transiciones a través de los espejos. La estética de esta dimensión es parecida a la de Silent Hill 1, debido a que su especialeza es quien la manipula. Aunque ciertas áreas no usan el óxido y la sangre, por ejemplo, el sanatorio Sedal Grove simplemente parece abandonado y lleno de polvo y telarañas. Además, el teatro Artaud se adapta para parecerse a la obra La Tempestad de Shakespeare, con un jardín hecho de sangre y cadáveres. En el otro mundo, el aspecto de los monstruos también cambia y parecen más descompuestos o ensangrentados. Aparecen muchos monstruos masacrados y pilas de carne como referencia al monstruo de Butcher. El mundo de niebla de Silent Hill 1 al principio era niebla con nieve, ya que, si recordamos, Harry hace mención de que está nevando. Jamás dice que sean cenizas como después se adoptaría en las futuras entregas. Tal vez por esa razón en Silent Hill Shattered Memories siempre está nevando. El otro mundo se manifiesta al inicio del juego en un callejón donde la nieve se convierte en lluvia y el ambiente se vuelve más oscuro, mientras una sirena suena en el fondo. Por lo general, la apariencia del otro mundo aquí es la de un lugar oscuro con paredes sangrientas y oxidadas y pisos cubiertos con rejas. La arquitectura de los edificios se vuelve más laberíntica, pues los caminos se cortan con rejas o paredes. Además, aparecen varios cadáveres colgados de las paredes y los techos. Estos cadáveres suelen estar vestidos con túnicas ceremoniales y símbolos arcanos como los del sello de Metatrón. El diseño estético del otro mundo es el óxido y la sangre, y este es el infierno personal de la mente de Alessa Gillespie, mediante la cual el otro mundo se manifiesta para representar su temor a los hospitales y al culto. Talia Gillespie se refiere al otro mundo como la oscuridad. Al final del juego, Harry Mason termina en una versión incluso más extraña del otro mundo, conocida como Ninguna parte, donde varios lugares de Silent Hill se entremezclan, reflejando los recuerdos de Alessa que tenía del pueblo colapsando ante el hospital Alchemilla. En Silent Hill 2, la niebla es muy densa y no parece existir nieve o cenizas como tal. El otro mundo no es manipulado por un solo personaje, sino que tras la muerte de Alessa Gillespie, la dimensión queda libre y empieza a llamar a ciertas personas, según las cuales el aspecto del otro mundo varía. Para el protagonista James Sunderland, el otro mundo tiene un aspecto más deprimente y menos infernal, con colores más sombríos y tonos más azules. El tema estético es el de la humedad y la putrefacción, y con frecuencia hay fugas de agua cayendo gota a gota del techo o de las paredes. Aparecen también cadáveres mutilados, que en realidad tienen el mismo aspecto que James, camillas ensangrentadas de hospital y paredes cubiertas de plástico. La estética se deriva del estado mental de James, sus sentimientos de culpa por la muerte de su esposa Mary Shepard Sunderland y de la decadencia en la que ella cayó por su enfermedad. Tras descubrir la verdad de la muerte de Mary, el otro mundo del Hotel Lakeview se convierte en un lugar inundado y putrefacto, con una torre enrejada, que lleva hasta María. Por otro lado, para Angela Orozco, el otro mundo posee una apariencia más sexualizada. Aquí las paredes están cubiertas de sangre y en una habitación está llena de unos agujeros con pistones que se mueven hacia adelante y hacia atrás, reflejando la angustia de Angela por su abuso sexual. Otra parte de su versión del otro mundo muestra una escalera interminable con fuego rodeándola, y extraños cuadros con cadáveres cubiertos de sangre en sus entrepiernas. Según ella, su vida siempre es así. Give me back that knife. No, I won't. Saving it for yourself? Me? No, I never kill myself. ¡Suscríbete al canal! Para mí, siempre es así. Por eso, él los asesina y le afirma a James que disfruta haciéndolo. ¡Suscríbete al canal! El Otro Mundo posee un estilo similar al del primer juego. Al comienzo, El Otro Mundo es manipulado por Claudia Wolf y toma aspecto de ella. Pero a medida que la protagonista Heather recuerda su vida pasada, la dimensión se vuelve más intensa. El Otro Mundo brilla lleno de fuego. Los tonos ocre abundan. Los ventiladores se vuelven más grandes y las paredes se vuelven hechas de carne que pueden sangrar. La simbología religiosa de la Orden abunda, en especial el halo del sol. Aunque también se puede ver el sello de Mentatron en una pared y tatuado en el Ángel Baltiel, quien controla las extrañas válvulas del Otro Mundo. Otros elementos hacen referencia a Claudia y a Leza, como espejos, sillas de ruedas, muñecas y pinturas religiosas. La transición al Otro Mundo se marca con una especie de venas rojas que empiezan a crecer y a corromper todo lo que tocan hasta que el Otro Mundo aparece. La primera vez que la protagonista presencia el cambio, unas venas emergen de una bañera. La segunda vez que el Otro Mundo aparece, Baltiel es visto abriendo y cerrando unas válvulas, dando a entender que él es el que controla las transiciones. Debido a que el Otro Mundo está vinculado a Dios, a quien Heather lleva en su vientre, cada vez que hay una transición, Heather sufre un gran dolor. Las mismas venas rojas que afectan a Heather, también le afectan a Claudia cuando está a punto de parir a Dios. En Silent Hill 4 de Rome hay ausencia del Mundo de Niebla. El Otro Mundo se manifiesta a través del Reino de Walter y es muy diferente al de los otros juegos. El reino toma la forma de la psique, miedos y emociones del asesino en serie Walter Sullivan. Al inicio, los mundos del reino se asemejan más a la niebla de los juegos anteriores, pero mientras más se profundiza, más empiezan a aparecer aspectos del otro mundo tradicional. El mundo del apartamento, el complejo de apartamentos donde vive Henry Towson, por ejemplo, posee paredes llenas de carne en movimiento que sangran al estar en contacto con las armas, paredes oxidadas, rejas de metal, jaulas y cadáveres. Estos elementos del otro mundo también aparecen con constancia en otras áreas del reino, que está conectada por una gran escalera de caracol rodeada de celdas, figuras humanas, ovejas y bebés convulsionando. Al inicio del juego y en uno de los finales se puede ver el apartamento 302 en una versión extrema del otro mundo, cubierto de sangre y carne, como consecuencia del ritual del descenso de la madre sagrada que hace que Dios nazca en este lugar. La mujer fue inmediatamente rushada a St. Jerome Hospital, pero murió un poco después de su enfermedad. Ella ha sido identificada como una señora Eileen Galvin de Ashfield. El último cuerpo descubierto fue encontrado en el cuarto 302 del apartamento de la ciudad de Ashfield Heights. Es creído que sea el de su hogar, Henry Townsend. El cuerpo fue reportadamente disfigurado sin reconocimiento, haciendo la identificación imposible. Once again, we've got late-breaking news. Five unnamed police officers have been found dead, for reasons unknown, in the South Ashfield Heights Apartments, along with its superintendent, Mr. Frank Sunderland. All other residents of South Ashfield Heights have been rushed to St. Jerome's Hospital, many complaining of severe chest pain. These strange incidents are similar to the ones which occurred in Silent Hill a few years ago. More news to follow. En Silent Hill Homecoming, la niebla es reemplazada por humo, cubriendo todo Shepard's Glen. Recordemos que Homecoming toma mucha inspiración de la película Terror en Silent Hill. En Homecoming, el otro mundo toma un aspecto industrial y se expande hasta el pueblo de Shepard's Glen. Los elementos metálicos como los engranajes, las rejillas de ventilación y el vapor son mucho más pronunciados y el cielo está cubierto de nubes color naranja intenso, y no de oscuridad. La transición está inspirada por la película de Silent Hill, donde el espacio físico empieza a pelarse para revelar el otro mundo. Los monstruos del otro mundo son hostiles incluso a los creyentes de la secta lejana de la orden, y su apariencia parece ser similar a los ojos de todos, debido a que se manifiesta a través de la psique colectiva de los moradores de Shepard's Glen. En Silent Hill Homecoming, el cielo del otro mundo posee un brillo color naranja o rojo. El mundo de niebla en Silent Hill Shattered Memories es sustituido por una nevasca. En Shattered Memories, la re-inspiración del primer juego, el otro mundo es completamente diferente y se manifiesta como una dimensión glacial llena de hielo. Los edificios se cubren de granizo e incluso hay una pared gigantesca de hielo. Este mundo no cambia según las respuestas al perfil psicológico, pero los monstruos Raw Shock varían y no pueden ser derrotados. Cuando Harry está en una conversación que puede revelar información, el hielo empieza a manifestarse, lo que significa una reacción de bloqueo por parte de Cheryl Mason, quien quiere evitar enfrentar la verdad que el Dr. Kaufman trata de averiguar. En Silent Hill Downpour, sigue existiendo algo de niebla acompañada de lluvias frecuentes. En Downpour, la presencia del otro mundo se da por primera vez en Devil's Speed Stop, cuando Murphy se encuentra en la cocina y cierra la válvula de gas que accidentalmente provoca un incendio. Murphy debe de activar una alarma contra incendios, lo que la presencia del agua de los expresores del techo hará que empiece la transición al otro mundo. Cabe decir que el agua es un tema importante en las transiciones al otro mundo, y que la lluvia constante provoca mayor cantidad de monstruos, siendo además más fuertes. El fuego se apagará mientras la alarma suena con un tono más lento. La cocina comienza a inundarse mientras todo alrededor se quema, mostrando instantáneamente un mundo metálico parecido a una prisión, con celdas, agua por todos lados, ya sea en forma de cascadas, goteras, charcos o piscinas, tanto en el suelo como en las paredes o techos. También, a medida que se va avanzando por el otro mundo, se puede observar ciertas zonas que parecen una gran caja torácica, donde costillas y esternón pueden verse a modo de techos, haciendo referencia a The Willman. Durante ciertos tramos estará la presencia del Void, una manifestación luminosa y rojiza, que tratará de absorber a Murphy por todo el laberinto infernal, por el que tiene que atravesar. Durante estas transiciones al otro mundo, y más a medida que se acerca a la mitad del juego en adelante, también aparecerán manifestaciones, como el hombre del saco y The Willman. Igualmente, sigue apareciendo la clásica neblina en Silent Hill The Arcade. La transición al otro mundo comienza con la alarma de niebla de Little Barones. La estructura de los lugares empieza a derretirse y revela los tonos intensos y los monstruos del otro mundo. Hasta el lago Toluca aparece en su versión alternativa, con agua sangrienta y oscura, y un cielo incandescente. El mundo de niebla no aparece en los juegos de Silent Hill Orphan, porque estamos adentro de un orfanato. En Orphan y Orphan II, el otro mundo tiene la apariencia tradicional de sangre y óxido. En el primer Orphan, también posee ositos de peluche, camas y juguetes para simbolizar el sufrimiento de los niños del orfanato. En Orphan II, el ambiente se relaciona con el hospital. Las transiciones de estos juegos se controlan por el jugador. La transición en estos juegos es controlada por el jugador, quien puede entrar o salir del otro mundo usando como portal un halo del sol en Orphan 1, y un sello de Metatron en Orphan II, de manera similar a Travis en Origins con los espejos. En Book of Memories, al igual que en Silent Hill 2 y Silent Hill 4 de ROM, hay más de un otro mundo, el cual varía a través de 7 diferentes elementos que son, mundo de fuego, un mundo volcánico lleno de construcciones metálicas y de aspecto laberíntico. Mundo de madera, un mundo antiguo muy similar a un bosque y con construcciones similares a cabañas. Mundo de luz, un mundo de aspecto medieval rodeado de una poderosa luz blanca. Mundo de agua, un mundo cubierto por una potente lluvia y con construcciones en gran deterioro. Mundo de tierra, un mundo rocoso y repleto de carretillas, picos y otros instrumentos de minería. Mundo de sangre, un mundo de aspecto carnoso y ensangrentado. Mundo de acero, un mundo metálico lleno de engranajes, mesas y estantes metálicos. Las transiciones a estos mundos se generan cada vez que el protagonista reescribe algún recuerdo en el libro de los recuerdos. Entonces, el protagonista deberá adentrarse en estos mundos hasta escapar de la pesadilla. Cabe destacar que cada uno de los conocidos del protagonista parece tener una conexión con el otro mundo del mismo, como por ejemplo Jack Merrick, que también posee un libro de los recuerdos, o Graham Reynolds, un policía que empieza a sospechar de los acontecimientos que ocurren con las personas cercanas al protagonista, o hasta incluso el propio Steel Guardian del protagonista, que le revela que su propia mente fue la que le dio el poder de cambiar la realidad. Otra cosa que vale la pena destacar es que cada uno de los otros mundos se encuentra custodiado por un monstruo guardián, cada uno con poderes respectivos a su elemento. Luego de que él o la protagonista derrota a un guardián, suceden desde pequeños hasta drásticos cambios en la realidad suya y la de sus conocidos. Silent Hill The Escape es un spin-off de la serie de Silent Hill, con un estilo de juego en primera persona. Como es un spin-off de la saga, retoma estilos muy parecidos a Silent Hill 2 y Silent Hill 3 del otro mundo. Al final del juego, logramos escapar de los laberintos del juego, solo para salir al mundo de niebla, y parece caer nieve mientras nos esperan dos alienígenas, tres bolas con caritas sonrientes saltando, o nos podemos encontrar con Mira, la perrita Shibuinu de Silent Hill 2. Silent Hill The Escape tiene tres modos de juego, uno donde somos una persona normal sin nombre, uno donde manejamos a un alienígena con una pistola láser, y en el último podemos jugar como Mira. En las películas de Silent Hill en el mundo de niebla caen cenizas del cielo. En la película de Silent Hill, el otro mundo es un lugar oscuro y oxidado que aparece cada vez que suena una sirena distante. La transición entre el mundo de niebla y el otro mundo se muestra pelándose, hasta revelar la realidad alternativa. Según el director Christopher Gans, el otro mundo y su transición representan el dolor de Alessa Gillespie. La apariencia del pueblo está corrupta porque su propia carne fue herida. Está pasando otra vez. Algunos de los animales pueden ser capaces de detectar cuando comienza la transición, como los pájaros. Un ejemplo es cuando un cultista se ve con un canario, el cual en el interior de una jaula comienza a revolotear en estado de pánico antes de que las sirenas se apaguen. También puede verse una bandada de cuervos volando hacia la iglesia cuando los protagonistas salen del gran hotel. Sé que la oscuridad se acerca. Es mejor que te resguardes. Corre. Corre. Ahora les hablaré de algunas curiosidades que encontré referentes al mundo de niebla. En la serie animada Generador Rex, se hace una referencia a Silent Hill, y es muy notoria la referencia por el mundo de niebla. El episodio se llama Brecha, que es el capítulo número 8 de la serie. El capítulo se trata de que Rex es absorbido por un portal de la villana Brecha, que lo lleva a una ciudad llamada Grindel, que fue absorbida por la villana para guardar sus juguetes como ella los llama. Pronto estarás a salvo, niña. ¿Niña? En la ciudad se pueden ver algunos monstruos con una apariencia muy similar a los monstruos de Silent Hill, además de su característica niebla y sus calles cortadas. El juguete favorito de una niña psicópata. Yo soy su favorita, tú apártate. Niña amargada, tú no eres de por aquí, ¿cierto? Ella me habla. Soy su amiga. Todo era perfecto hasta que llegaste. ¡Evo! Lo sabía. No me sorprende que no te rieras de mis chistes. ¡Ah, guau! Creo que ya envejeciste un poco. Tienes que irte. De acuerdo, me leíste la mente. Voy a romperte ahora, así ella no va a quererte nunca más. ¡Órale! Así te ves más fea. ¡Orale! Así te ves más fea. ¡Orale! Así te ves más fea. Thomas Grieve, creador del juego Amnesia The Dark Descent, ha explicado el impacto que supuso el Silent Hill original en la industria del videojuego y del género del terror. A mí me impactó en términos de la emoción que podía crear un juego. Era el primer videojuego que consiguió hacer un género concreto mejor que otros medios. El horror había sido perfecto en novelas y películas durante mucho tiempo. Y entonces aparece un juego que lo hace mejor. Es extraordinario y creo que no se ha discutido lo suficiente. Lo que realmente destaca es la interacción y cómo te conecta con el juego. En Silent Hill no eres un observador pasivo. Estás atrapado en una ciudad maldita. La respuesta de los videojuegos, en lo que creas decisiones en tiempo real, te atrapa en la pesadilla virtual. Silent Hill consiguió tomar ventaja con esto. El coro, o salón principal, es un cuarto enorme dentro del castillo Brennenburg, accesible desde la entrada al coro. El coro fue utilizado para torturar y contener tres cuartos, cada cual teniendo un aparato de tortura diferente, una doncella de hierro, una rueda de tortura y un toro de falaris. Y como curiosidad se puede decir que Thomas Grip dijo que la abundante niebla del coro y la dificultad para guiarse fue inspirada en Silent Hill. Este video fue sugerido por La Casa del Güe. Y recuerda que si tú tienes un tema o monstruo de Silent Hill que quieres ver en un próximo video, no dudes en dejarlo en la caja de comentarios o en los grupos de Silent Hill. Gracias.